¿Alguna vez has visto una fotografía que parece desvanecerse entre los límites de la realidad y el sueño? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo experimental del fotógrafo japonés Daisuke Yokota, un artista que desafía las convenciones de la imagen y transforma la fotografía en algo completamente nuevo. Daisuke Yokota nació en Saitama, Japón, en 1983. Se formó en el campo de la fotografía en la Escuela de Artes Visuales de Tokio, pero su camino artístico se apartó rápidamente de lo convencional. Influenciado por la tradición fotográfica japonesa, así como por la música experimental y el cine, Yokota desarrolló un estilo único que pronto captó la atención tanto en Japón como internacionalmente. Yokota es conocido por su enfoque en la manipulación de la imagen, a través de múltiples procesos de refotografía, revelado y sobreimpresión. Sus fotografías a menudo parecen estar en un estado de composición o transformación. No busca la perfección técnica, en cambio, su obra explora la textura, el deterioro y la fisicalidad de la fotografía como medio. Sus imágenes a menudo son granuladas y abstractas, parecen más como recuerdos difusos que como representaciones precisas de la realidad. Lo que realmente distingue a Yokota es su proceso creativo. Utiliza técnicas analógicas y digitales de manera combinada para crear sus imágenes. Por ejemplo, a menudo refotografía impresiones de sus propias fotos y las manipula físicamente, arrugando el papel, aplicando calor y utilizando productos químicos no convencionales. Este proceso de destrucción y reconstrucción genera un diálogo entre la fotografía y otras formas de arte, como la pintura y la escultura. Algunas de sus series más notables incluyen Vértigo y Matter, donde sus procesos experimentales están a plena vista. Vértigo, por ejemplo, es una exploración de la repetición y el deterioro, donde la misma imagen es refotografiada una y otra vez, hasta que pierde su forma original. En Matter, Yokota lleva la experimentación al límite, creando imágenes que parecen estar en constante mutación, desafiando la percepción de la fotografía como medio estático. Yokota ha sido galardonado con varios premios, incluido el prestigioso premio Form Talent y el John Cobalt Photographic Portrait Prize. Su obra ha sido exhibida en galerías y museos de todo el mundo, y ha influido a una nueva generación de fotógrafos interesados en la intersección entre lo digital y lo analógico. Su trabajo nos invita a repensar lo que puede ser la fotografía en la era moderna, empujando los límites de cómo capturamos y entendemos las imágenes. Daesk Yokota nos muestra que la fotografía no tiene que ser un mero reflejo de la realidad, sino que puede ser un medio para explorar lo abstracto, lo emocional y lo efímero. Si te ha intrigado su trabajo, te invito a profundizar más en su obra, y explorar cómo sus técnicas pueden inspirarte en tus propios proyectos creativos. No olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre lo que más te ha llamado la atención de este innovador fotógrafo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.